¡Suscríbete al canal! Pupilas, sí. Hicieron un experimento, además. Un experimento mostrando dos fotos idénticas de una mujer, la misma foto, pero una retocadita en pupilas dilatadas. Le agrandaron la pupila. ¿Cuándo miente? No, no, no. ¿Cómo es? Hicieron esto y te dieron a elegir a vos cuál de las dos mujeres te gusta más. Y vos decís, no, pará, si es la misma foto, es la misma mujer. Bueno, caprichosamente elegí una. Elegían la foto de la izquierda. Así que a cada hombre que le daban a elegir, elegían la foto retocada en pupila. ¿Y qué significa? La pupila dilatada significa que confío en vos, me gustás, me siento cómoda, me puedo relajar con vos, confío. Eso significa. Cuanto más grande la tenés, más confío le sos. Exacto. ¿Cómo va a vivir? Cuanto más grande la tenés, más confío le sos. Exactamente. O por lo menos más gustás cuando más grande la tenés. No, es al revés. Entonces, no, no. Yo te demuestro que me agradás. Entonces, esto lo sabe la inteligencia superior interna de cada uno de nosotros, aún los que no sean muy inteligentes. Entonces, no es que te haya mirado, Leo. ¿Ok? Entonces, todo... Soy chancho de metal, estoy on fire. Mi vida, hoy estás arriba. No me molestás en nada. Entonces, cualquiera de nosotros sabe eso. Llega tu pareja, te ve, no entiende qué te pasa, pero detecta que algo te está pasando. Y eso te hace entrar ya en una sospecha inconsciente. Inconsciente.